Impresionante este escenario Pues niña tú me dijiste que mi casa era conmigo Gracias a Dios no lo hice porque tu vida es perdida Gracias a Dios no lo hice porque tu vida es perdida ¡Cantemos todos! ¡Cantemos todos! Regalos de amor me diste para que viva contigo Regalos de amor me diste para que viva contigo ¡Pero mi amor no se compra! ¡Quiero seguir solterita! ¡Pero mi amor no se compra! ¡Quiero seguir solterita! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Quiero seguir solterita toda la vida! ¡Toda la vida en comparación a TV! ¡Volvamos Sol de Oro! ¡Muchas gracias por este hermoso vestuario! ¡Qué bien! ¡Eraín y Serafina! ¡Gracias por todo ese gran cariño que tiró hacia arriba del Perú! ¡Oye Fleti Guayquisto! Un día tú me dijiste que mi casa era contigo Un día tú me dijiste que mi casa era conmigo ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios no lo hice! ¡Porque tu vida es perdida! ¡Gracias a Dios no lo hice! ¡Porque tu vida es perdida! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! Regalos de amor me diste para que viva contigo Regalos de amor me diste para que viva contigo ¡Pero mi amor no se compra! ¡Quiero seguir solterita! ¡Pero mi amor no se compra! ¡Quiero seguir solterita! ¡¿Dónde está Jorge Panicagua?! ¡A mis amigas les digo que no se casen, se casen! ¡Que vivan las sorprendillas y que lo gocen como yo! ¡A mis amigas les digo que no se casen, se casen! ¡Que vivan las sorprendillas y que lo gocen como yo! ¡Los brazos arriba! 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 ¡La familia casi tanto alcanzaría por... ¡Jiropata! ¡Sorbitadito! ¡Vamos ya! ¡Los hermanos Chetvieri y Chiamara! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Los hermanos Lady y Bruceros! ¡Así, así! ¡El animador también tiene su paso! ¡Ahí está, ahí está! ¡Sabe hacer su show! ¡Alfredo Pérez y Cancayo! ¡Mazó! ¡Sanía, asesinamos, Cancaya! ¡Nos vemos en Asillo! ¡La gente más gustada! ¡Para el señor Miguel! ¡Carabaya! ¡Alicia! ¡Borredados! ¡Rayan! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!